Hola señores, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Les traigo un video, un video obviamente no es de la nueva temporada, ya que no he podido jugar la nueva temporada debido a los problemas y los errores de servidores que hay, ni siquiera me deje entrar al juego. Entonces les traje un pequeño video de una partida que saqué pues antes de que acabara la season. Espero les guste, con unos clipsitos como el video pasado. Y también les dejo aquí en la descripción un link para que vayan ustedes a solucionar, a ver si ustedes pueden solucionar. Yo ya intenté todo, no pude, pero a lo mejor a ustedes todas estas opciones pues les sirva alguna para poder solucionar y componer a lo mejor su juego y puedan jugar lo que es la temporada número 14. Pues nada, sin nada más que decirles, es una tristeza que el inicio de temporada yo no pueda jugarlo y estuve esperando literalmente desde las 6 de la mañana porque estaba muy emocionado, pero pues no me pude jugar absolutamente nada. Sin nada más que decirles, link en la descripción para que vayan a ver las soluciones, espero que esto les sirva y ojalá ustedes sí puedan disfrutar la season. Mientras tanto les dejo un poquito aquí de clips con movement. Besitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Maldita! ¡Clodid! ¡Atencios! ¡Calinissen! ¡V져 a estupender! Casi se hace ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!